Para dos, para dos, para, tenía dos, para dos, para dos, para Tenía dos, para dos, para dos, para Tenía dos, para dos, para dos, para Y ya tenía dos, para Y para nada, Blanks Siente tu música Te da una mano y con la otra te dispara Un día te cubre y el otro te delala Hoy pasé para que me ayudara Ay, pero dije, tú tenías dos caras Rules have changed, nah People can't fool that pain, nah People can't move the same, nah You have to be bored of the game, ah Rather than, simple, simple atmosphere I seek for, bringing down barriers Recalling, how my bet really me Gently, assuming, a huge amount of sympathy Aw, wow T a 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 huh T a a a a a T a a a a a a a a a T a a a b a a a a a a a time Do people can't try, oh ¡Gracias! ¡Gracias!